El día de hoy el aeropuerto internacional Felipe Ángeles cumple un año de su inauguración y el proyecto aún no acaba de despegar. El general Isidoro Pastor, director del AIFA, reconoció que no han logrado las metas trazadas. Se esperaba que en este primer año se trasladara a 2.5 millones de pasajeros, pero solo se llegó al 1.1 millones de usuarios. Si lo comparamos con el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, la cifra es mucho más contrastante, ya que durante el 2022, 46.2 millones de viajeros fueron movilizados. Incluso el AIFA en este año tuvo alrededor de 14.500 operaciones, cifra que el Benito Juárez alcanza en tan solo 12 días. El general Pastor indicó que el principal problema fue la pandemia y la falta de compromiso de las líneas aéreas. También hay que decirlo el día de hoy, es el informe del propio general Pastor. Y le digo, finalmente el aeropuerto lo hemos utilizado en lo particular, es un aeropuerto muy funcional, pero si está vacío no sirve de mucho más. Y creo que eso tiene que ser un esfuerzo conjunto, que se le den también las condiciones a las líneas aéreas, de que puedan operar con costos mucho más baratos y que estos costos se trasladen a los pasajeros. Actualmente con el TUA, me parece que creo que con eso está ayudándose un poco, pero todavía es evidente que es insuficiente.